Soy moneda de oro para que a todo el mundo yo le caiga bien Pero en mi vida yo no sé por qué, hay muchas que se tienen que meter La gente vive hablando mal de mí, hay cosas que yo no les doy valor Pero esto sí yo les voy a decir, que en la vida mía solo manda Dios Que viva su vida y que me dé vivir Porque en México nunca envidia debes sentir Si yo me tomo mi trago, verdad yo no lo voy a negar Pero la plata que yo me gasto, a nadie se la voy a quitar Que viva su vida y que me dé vivir Porque me criticas, envidia debes sentir